¿No está? Hola, hija. No. ¿Y vos tenías algo para hacer? Sí, tenía, pero... ...pero para mí era más importante estar acá. ¿Te cuesta esta pupila? No. Bueno, al principio sí, me costó un poco. Pero me tuve que acostumbrar. No me quedaba otra. Papás viajaban mucho. Igual en el colegio tengo a mis mejores amigas. Me divierto mucho. Es mi mundo. ¿Tengo algo en la cara? No. No. Sos tan linda. Tan linda. ¿Me parezco vos cuando tenías mi edad? No. Vos sos más linda. Yo a esta edad tenía granos por toda la cara. Son los enemigos de todas las personas. Pero vos no tenés granos. No, bueno, pero la última vez que tuve uno me encerré en el cuarto por un mes más o menos. No, a mí me pasaba lo mismo. Lo mismo. Me ponía unas lociones horribles y espantosas en la cara. Esa que sí, que te queda toda la cara dura. No es horrible. Qué feo. Qué feo. No salís hasta que se te vaya. O sea, es así. Mi amor. ¿Qué pasa? ¿Está todo bien? ¿Cómo estás? ¿Cómo está el auto? No, el auto no tiene nada. Dice venir por otra cosa. Vení. Mirá. Te hiciste todo lo que tenías que hacer. Ahora podés estar en paz. O sea que no tenés un lugar fijo para vivir, ¿no? No. No, intenté tener un lugar fijo para vivir, pero era inútil porque estaba todo el tiempo viajando. Como represento a las bandas, voy de un lado para otro. Qué lindo. ¿Cuántas bandas conocés? Y la vida que tendrás, ¿no? Sí, pero es cansador también, ¿eh? La verdad que si yo tuviera que elegir, prefiero lo que hiciste vos, que sos tan, pero tan chiquitito y tenés tu propia banda. Es increíble lo que hiciste. Bueno, me tengo que ir. ¿Tan rápido? Sí, sí. Me tengo que ir porque... Me tengo que ir porque me están esperando. ¿Tenés marido o novio? No, mi amor. No tengo ni marido ni novio. ¿Cuándo te vas de Buenos Aires? En unos días. Yo quiero volver a verte. Por favor. Yo también quiero volver a verte. Si yo te paso a buscar mañana por el colegio, a la hora del almuerzo, ¿te van a dejar salir conmigo? ¿Sí? Sí. Entonces te voy a pasar a buscar. Bueno. No sé, me contó de sus giras. Yo le conté a dónde fuimos con la banda y nos reímos un montón juntas. Así que te dieron buena onda de una. Sí. Teníamos muchas cosas para contarnos. Por eso. Por eso me gustó estar con ella. Amiga, ¿cómo te sentiste vos? No sé. Rara. Por momentos tenía ganas de llorar o por momentos tenía ganas de abrazarla fuerte, fuerte. No sé, tengo ganas de conocerla más. Es una persona muy interesante. Y sí, con el laburo que tiene, es recopada el laburo. Sí. Aparte tiene mucha onda. Es muy oculta, es muy mundana, es como muy... Sorry, sorry. No puedo creer en las tarabezas las que te enganchás. Feli, no tires mala onda. ¿De qué crees que hablen? ¿Estás cargando? ¿Puedes preguntar a tu mamá por qué te abandonás vos y a tu papá? No, no se lo puedo... Bueno, mía, es lo primero que tenés que preguntar. Pero no la retes. Ella sabe lo que hace. Sí, Feli, además teníamos que conocernos, ¿entendés? Mía, es eso tenés miedo de la respuesta. No, no, bueno, mañana, mañana cuando vayamos a comer se lo pregunto. Sí, me parece bien. ¿Por qué se callaron? Estaban hablando mal de mí, ¿no? ¿Qué vamos a estar hablando de vos? Es obvio que se estaban burlando de mí por lo del desfile. ¿Qué? Bueno, está bien. Riansea, lo que quiera. Vamos a ver quién se rió, mi tío. Es mi debo esta mía hasta cada día más crazy. O sea, me duele la mano de la pelina que le puse. Pero cómo le quedó la cara, ¿eh? Qué lindo haber presenciado. Chica, la vieron a la amarilla. No, ni idea. Se fue a... No, no, ya te dije que no tengo idea, ¿eh? ¿Qué me estás jodiendo? ¿A dónde se fue? No sabemos, ¿sos sordito? Eso que te borraste todo el día, te estuve buscando para contarte la nueva noticia. Que no lo vas a poder creer. Me encontré con mi mamá. Ah. Qué bueno, qué suerte, me alegro mucho por vos. Y eso no es todo. Arreglamos para ir a almorzar juntas. Ay, no sabés, estoy re contenta. Ay, no, debe ser... ¿Te pasa algo? No, no, debe ser la emoción. La emoción por lo que me estás contando. ¿Seguro? Sí, mía, no seas paranoica. Bueno, ¿vas a venir? No, me voy a quedar a desayunar acá y, bueno, ya que estoy acá, hago huevo. No sé, Maritza, ¿le pasa algo? ¿No sabés si le pasa algo? No, ¿por qué me preguntas a mi no? La verdad que no. No me contestes con otra pregunta. Te pregunté si sabés si le pasa algo. Bueno, se pudrió todo con Pablo. ¿Qué? Hola. Hola, ¿qué haces acá? Di parte de enferma y me vine. ¿A qué hora vas a encontrarte con tu mamá? Falta, me tiene que llamar. Bueno, igual no vine a hablar de eso. ¿De qué viniste a hablar? De Pablo, no voy a hablar de eso. Bueno, entonces escúchame. Pensalo bien. No tengo nada que pensar, tengo todo muy claro. No hagas como que todo es fácil, porque no lo es. Para estar con un pibe como Pablo prefiero estar sola. Justamente, eso te iba a decir. No vas a poder estar con otro chico. Nada de lo que pasa a tu alrededor te va a importar. ¿Sabés el esfuerzo que hice yo para no pensar en Manuel? Para no preguntar por él. No consigo olvidarme un minuto. Vas a ver que te va a pasar lo mismo, Maritza. Porque en el fondo lo querés. Y lo querés mucho. No sé si pueda perdonar. No sé si deba regresar para perderte una vez más. ¿Será que al fin me ames de verdad? Será de Dios, será mejor, ya no te alejes, no digas adiós. Será de Dios, será mejor, ya no te alejes, no digas adiós, será de Dios, será mejor. Será de Dios, será mejor, ya no te alejes, no digas adiós, será de Dios, será de Dios, será de Dios, será de Dios. Ya no te alejes, no digas adiós, será de Dios, será mejor. Ya no te alejes, no digas adiós, será de Dios. No me la quiso dar. ¿Vos estás segura que te va a llamar? Sí, sí, obvio, estoy segurísima. Puede ser que todavía no me llamó. No, no, pará, amiga, tu celular anda bien, no te preocupes. Sí, bueno, entonces mi reloj está adelantado. No, mirá, está perfectamente bien, andan perfectos esos relojes, está bien, calmate un poco. Sí, no me digas, calmate, estoy calmada, estoy bien, no me digas, calmate como una loquita, no. ¿Vos ya le contaste a tu papá lo del encuentro? No, pero seguro que ella se lo habrá dicho, Sonia. No importa, él está esperando que se lo cuentes vos. ¿Qué te cuesta decírselo? Me cuesta. Me cuesta porque todavía no puedo perdonarlo. Aunque quiera, pero no puedo. Yo sé que lo que hizo tu papá no estuvo bien, pero no es mal tipo. ¿Lo estás defendiendo? No, no lo estoy defendiendo, pero ponete a pensar, y yo también me puse a pensar esto, él fue el que se hizo cargo de vos, y tu vieja fue la que te abandonó, y parece que no pierde la costumbre porque todavía no te llama. Bueno, vos consolando a alguien sos divina. Seguro que es ella, vamos a ver que es ella. Sí, es ella. ¿Hola? ¿Cómo estás? Sí, estaba esperando que me llamaras para que vayamos a almorzar. Sí, salí antes del colegio. Sí, sí, yo voy por allá, sí. Bueno, nos vemos entonces. Chau. Viste que nos abarró. Te pone contenta, ¿no? ¿Estás bien? ¿Te llevas bien? Sí. Es una mujer... ...súper especial. Recorre todo el mundo, representando a sus bandas, y... ...es muy buena en todo lo que hace. No veo la hora de estar con ella para que me siga contando más de su vida. A mí me pasaba lo mismo cuando nos conocí a Martín, a mi papá. Me pasaba lo mismo, quería estar todo el tiempo con él y que me cuente todo. ¿Sabés qué? Si todo sigue bien, le voy a decir que me llevé con ella. ¿Pero para vos no te ibas a ir a Italia con tu tío? Bueno, sí, lo decía porque estaba confundida. Pero ahora que la conocí, me doy cuenta que quiero pasar más tiempo con ella. Pero, ¿no se puede quedar ella acá ahora que te encontró? No, bueno, porque ella tiene que trabajar mucho y, bueno, nada, no va a poder. Bueno, ¿me vas a seguir preguntando o me tengo que ir? No, no, no. Pero, pará, una cosita. O sea, ¿vos no tenés miedo de engancharte con ella y llevarte bien y que te vuelva a abandonar? ¿Sabés qué? Mi papá me dijo lo mismo. Por eso quiero saber la otra verdad. Y hoy se lo voy a preguntar. Está bien. Mientras te banque lo que te diga, está bien. Hola. Ay, hola. 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 Perdóname que te arregué un poquito. Ay, te pasé. No, está bien, no pasa nada. ¿Dónde vamos a comer? Porque no hay ningún restaurante por acá. Vení. Vení que te preparé una sorpresa. No sé si te gusta. Te preparé un picnic. ¿Un picnic? Sí, un picnic. ¿Te gusta? ¿Me puedo sentar? Sí, obvio. ¿Cómo nos vas a poder sentar? Me pareció que era una buena forma de compensar todo este tiempo que no estuvimos juntas todas las veces que no te llevé a las plazas cuando eras chiquita. Nos van a mirar como bichos raros, pero bueno, no importa. ¿A vos te molesta que nos miren? No. A mí no me molesta nada, ¿eh? No, a mí tampoco. Bueno, entonces nos quedamos. Y si se levanta viento, le ponemos unas piedras, entonces no se nos huela nada. ¿Te las habés todas? ¿Yo? ¿Te parece que me las he hecho todas? No estoy tan segura. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Después no sé si me voy a animar. No, es que tenés que animarte porque para eso estamos, para que aclaremos todo lo que pasó entre nosotras. ¿Es verdad que vos te fuiste con otro hombre al que querías más que papá? No. No, mi amor, no es verdad. No. 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 No.